Hola, un saludo cordial, sean bienvenidas, bienvenidos a la ventana del seguro aquí en Onda Fuerteventura, también a través de Mírame Televisión y los que estén en redes sociales, un cordial saludo en este espacio que lo que pretende es tenerles al día muy bien informados de lo que es cualquier tipo de póliza. Hemos hablado de la póliza para los autónomos, eso fue en el programa pasado, recordamos esa promoción que hay para seguros de deceso que tiene Tiquital, Correduría de Seguros, ahora mismo hasta el día 21 de marzo usted puede hacerse su póliza de seguro y va a tener seis meses gratuitos, no tiene que pagar póliza, esos seis meses está digamos asegurado gratis. Tenemos con nosotros a Santiago Montserrat que nos asesora a todos ustedes y un servidor incluido sobre muchas cuestiones que desconocemos de las pólizas de seguro. Santiago, hola, buen día, bienvenido. Buenos días. Oye, gracias por estar aquí informándonos porque de verdad es que yo creo que falta mucha pedagogía en cuestión de pólizas de seguro, empezando por mí primero. Sí, bueno, gracias a ustedes por la oportunidad que me dan, pero sí es cierto que a pesar de que siempre estamos con algún seguro, cada persona generalmente tiene algún tipo de seguro, unos por imperativo legal y otros por voluntad y por necesidad, bueno, todos al final por necesidad, aunque aún no son verdaderamente obligatorios, sí es cierto que hay un gran desconocimiento, pero no porque la gente, yo diría que no porque la gente no esté interesada, sino por la dificultad de la materia. Bien. Bien, en este caso Tiquital, corredoría de seguros, ¿qué ofrece para los posibles clientes? Los que ya tienen y los que pueden ser porque deciden ir a la oficina, alguna de las oficinas o simplemente pueden llamar a este número de teléfono que va a aparecer ahí en pantalla y pueden mandar un WhatsApp, pedir información, como también pueden pedir información a través de este espacio, a través del 648-907-907, que es el teléfono donde nuestros oyentes interactúan con todos los programas de esta casa. Sí, bueno, el seguro de vida, primero habría que pensar un poco en el riesgo, el seguro lo que asegura son riesgos, la probabilidad de que ocurra algo y el daño que puede causar a la persona, al titular del seguro o a las personas que dependen de él. En ese caso, en el seguro de vida, yo si tuviera 25 años o 27, me haría un seguro de vida si no tengo hijos, no tengo a mis padres a mi cargo porque viven y pueden mantenerse perfectamente y tienen medios para eso. Yo no me lo haría. Estoy empezando por decir qué es lo que yo no haría con un seguro de vida, porque no lo necesito. Salvo que yo diga, uy, mira, me gustaría a mí, siendo tan joven y tal, que si yo fallara, pues que mis padres vivieran como reyes y que cobraran 180, 200.000 o 300.000 euros del seguro de vida y tal. Eso es una opción también, pero no es una necesidad en sí. Bien, pero con 18 años, Santiago, 19, 24, 25, ¿quién está exento de algo? No, claro, me refiero que el riesgo está. La cuestión es que yo parto de que el seguro está para cubrir una necesidad que te cause un grave perjuicio de un punto de vista económico. O sea, si ese mismo chico tuviera una hija o un hijo, ya estaríamos hablando de otra cosa. Porque esa persona, esa criatura que es dependiente, que está como padres, tenemos la obligación y el deber de mantenerlos, de educarlos, pues lógicamente se vería desamparado si fallara su padre o su madre. Se vería desamparado. Y eso es una manera de decir, bueno, yo tengo un hijo o una hija o varios y quiero que no le falte nada. Si yo faltara, me ocurriera un tema de esta índole del que estamos hablando. Y me gustaría que además tuvieran la opción de estudiar y que pudieran ir a la universidad y tal. Esto yo lo cuantifico. ¿Con cuánto dinero, si yo faltó, puede haber esto? ¿Con 150.000? ¿Con 200.000? ¿Con 300.000? Pues me voy a hacer un seguro de vida de esto, por si acaso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a lo mejor cuando llega el niño y la niña y cumple los 18, el señor no los 20, no quiere estudiar, no quiere tal y se pone a trabajar. Y dice, pues yo tengo que mantener ese seguro para esto. A lo mejor digo, no. La otra cuestión es, ¿en qué otro caso? Hombre, yo soy el propietario y no tengo o tengo hijos o no tengo los hijos. Yo soy el propietario de una vivienda y tengo una hipoteca. O sea, no el propietario de la vivienda. El propietario, el suscriptor de una hipoteca. Y puedo correr el riesgo de que si yo fallezco, el titular fallece, pues lógicamente los herederos para heredar la vivienda, pues tendrán que hacerse cargo de la hipoteca. Entonces, en este caso, sería recomendable también que la gente hiciera un seguro de vida para esos casos, si no quiere, porque si yo estoy soltero, no tengo padres, no tengo hijos y tengo una hipoteca y tal, y la palma, pues no me preocupa en absoluto que se lo lleve el banco, ¿no? Una vez que estoy, si no tengo, no hay nadie en el entorno que yo pueda, pues digamos que no se perjudica nadie por mi falta. No me van a echar de menos, ¿no? Bueno, estábamos hablando de seguros de vida, en este caso vamos a la Tiquital y planteamos unos parámetros muy personales con respecto a lo que usted pide con su póliza, ¿no? Pero luego están otras cosas. Por ejemplo, lo acabas de nombrar en última instancia, lo de las hipotecas. Por ejemplo, ¿tenemos obligación de tener un seguro de vida que cura la hipoteca? ¿O eso es una cuestión que es una decisión personal? Eso, claro, estás realizando un contrato con otra parte y, lógicamente, en la otra parte te pone sus condiciones, ¿no? Pero no es, o sea, legalmente, desde un punto de vista legal, como igual que la ley dice que un vehículo tiene que tener un seguro de responsabilidad civil, no hay una ley que establezca que para la hipoteca haya que hacer un seguro de vida. Sí hay, sí dice la ley hipotecaria que para suscribir una hipoteca sobre un bien inmueble tiene que haber una póliza de incendios, solo de incendios, que ya prácticamente ni se comercializan. Lo llaman multirío, el seguro de hogar normal, ¿no? O de comercio, o de lo que sea, ¿no? Pero lo que establece la ley es que el seguro tiene que ser contra incendios, no un seguro en general. Ese ha sido obligatorio. Pero el seguro de vida en ningún caso es obligatorio. Aparte es que, como estás negociando con una entidad bancaria, te digo, oye, pues tienes que hacerte un seguro de vida. Pero también es cierto que no tienes la obligación de hacerlo en la entidad bancaria. Ninguna obligación. Hay directivas europeas transpuestas a España ya desde hace tiempo en la que no se puede vincular productos. Bien, si vamos a hablar de seguros de vida tenemos muchas cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, el del coche. Se supone que cuando tienes el seguro del coche ya lleva una cobertura en el caso de que haya, no solamente de que el conductor fallezca en ese accidente o haya daños a terceros, porque a lo mejor llevas a alguien que está haciendo, está de autoestopista ahí, lo paras, lo llevas y resulta que te ves involucrado en un accidente y tienes un tercero. Sí, pero bueno, eso es otro tema. La póliza de los coches. La parte, claro, eso lo trataremos el otro día, si te parece, Ángel. La parte que sí afecta al seguro de vida en el auto es la póliza que se llama, que entendemos todos como seguro de ocupantes, ¿no? Los ocupantes son, el ocupante es el conductor, es el conductor que no es tercero. Entonces hay una capital de cada compañía, una capital, un capital de cada compañía establece que el que cree, ¿no? Hay compañías de low cost, que podremos llamarle, que claro, que a lo mejor pues tiene mil euros, dos mil euros y otras que tienen sesenta mil. O sea, todos los seguros no son iguales y uno paga lo que compra, ¿no? En cierta medida, ¿no? Y esa sería la parte de seguro que entra dentro del seguro de vida. Esa parte que sería la póliza del conductor, no la de los que están acompañando, que si bien es cierto que en el lenguaje cotidiano se dice, no, los ocupantes y tal, pero ocupantes desde el punto de vista técnico del seguro, estamos hablando solo del conductor, en ese punto. Y no sé si viene la pregunta ahora, si la tiene, ¿dónde es más interesante hacer un seguro? ¿En una compañía de seguro o en un banco? Sí, porque ya los bancos también venden seguros como si fueran... Claro, 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 claro. El banco, el banco como tal banco, no puede vender seguro. Ahora lo que pasa es que el banco son propietarios de compañías de seguro, tienen acuerdos con compañías de seguro. La siguiente pregunta que yo hago sobre esto dice, ¿qué es más barato? Porque al final, si me hago un seguro de vida con la edad que tengo, cualquiera, con su edad, y lo que te cubre es la cobertura de fallecimiento en caso de muerte natural o de accidente, en un caso y en otro, ¿cuál es la diferencia del producto? Ninguna. Exactamente igual. Hombre, pero supongo yo, Santiago, perdona, que sí que irá en base el coste de la póliza a la edad. O sea, no es el mismo riesgo para una persona de 40 años que para una persona de 70. Exacto, exacto. Ahí sube. Para la persona de 70 el banco no se lo hace. A partir del 65 el banco ya no lo hace, ¿no? Las compañías de seguro, si nosotros tenemos compañías que lo hacen hasta los 74. Ajá. Pero yo estaba diciéndose, ¿cuál es la realidad? O sea, en las mismas condiciones, en la misma persona, en un sitio o en el otro, en una compañía de seguro directamente, a través de una correduría de seguro, ¿dónde le va a salir más económico? Pues le va a salir más económico en cualquier sitio distinto al banco. Y lo digo porque los bancos, y digamos que le desafío, ¿no? En el tono cariñoso a tus oyentes, a que entren en internet y comprueben y que pongan dónde es el seguro más caro, ¿en el banco o en la compañía de seguro? Para que vean que hay artículos escritos por gente que lo ha estudiado, que puede llegar a ser en un banco hasta el 90% más caro. ¿90%? Hasta el 90. Podemos estar hablando entre un 50% o un 90%, pero menos un 50% no es más caro. ¿Por qué? Porque ahí no hay asesoramiento, por supuesto. Ahí lo que hay es calzamiento. O sea, yo necesito 30.000 euros, necesito 100.000 euros para comprar una casa, comprar un coche y tal, y entonces dices, sí, pero si te doy esto, te calzo este, ¿no? Y ahí no tienes margen. Si la gente se viera obligada a hacer eso, porque hay veces que uno tiene que hacer, porque está la ley del más fuerte, y en ese caso las entidades son los más fuertes, que sepan que al año siguiente, avisando con un mes de antelación, pueden anular la póliza y ya está. O si quieren mantener la póliza de vida, buscarla en otra compañía de seguro. También puede ocurrir en los 30 primeros días de la suscripción de la póliza, de cualquier tipo de seguro. Esto a lo mejor no está muy bien que lo diga yo, porque es la realidad. Yo estoy aquí para decir lo que sé. Si me equivoco es porque no lo sé, pero no porque lo tergiverse, ¿no? Cualquier persona que suscriba a un seguro tiene, la suscripción por primera vez, no las renovaciones, tiene 30 días para anular la póliza si se arrepiente. Sin preguntas. No tiene que justificar nada. Si no, en 30 días le comunica a la compañía de seguro, oye, que no quiero el seguro, anúlmelo. Y está dispuesto a anular. Y las compañías que trabajan los bancos, por supuesto que se rigen por la misma ley de contratos de seguro que de que se rigen todas. Bien. Hay una pregunta con respecto a este tema de las anulaciones de póliza, que dicen algún oyente que cuando te comunican la renovación, hay muchas compañías que te dicen lo que aumenta el coste de la póliza en la próxima renovación, y hay otras que te dicen simplemente su póliza se renueva a partir del día tal, 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 pero no te dicen nada. Es obligatorio comunicar porque, bueno, antes las pólizas se mantenían en unos niveles más o menos asequibles, pero es que ahora, de buenas a primeras, te viene una póliza que te puede pegar un susto de 50 euros para arriba. ¿Eso cómo es? ¿Eso se puede hacer así? O sea, que no te avisen de cuánto te va a costar la próxima renovación. Que yo sepa, no hay una normativa específica que tenga que ayudarle, que tenga que comunicarlo, ¿no? Las compañías que comunican que el vencimiento no ponen el precio, bueno, están intentando evitar que el cliente se vaya a otra compañía y compare precios y se le vaya. Esa es la estrategia, una estrategia puramente comercial, ¿no? Hay casos, porque claro, hay veces que no puedes anular la póliza en sí, legalmente, 30 días antes de la anulación del vencimiento, cuando tú puedes, el cliente puede comunicar a la compañía o debe comunicar que no quiere renovar la póliza. Es cierto que si no lo comunicas en ese plazo, seguro de un auto o de un hogar, no está pasando absolutamente nada, nadie está denunciando por esa razón de avisar con antelación. Pero en los casos, por ejemplo, del aseguramiento de una nave industrial, de un riesgo grande, que a lo mejor estás hablando de 20 o 30 mil euros del importe del seguro, ahí sí que las compañías de seguro ejercen el derecho. Y algunas veces han perdido porque han modificado el contrato y no se lo han comunicado al cliente. Han modificado el contrato y que han modificado lo que estabas diciendo tú, Ángel, el precio. Claro, y eso es una modificación. Es una modificación importante del contrato. Si estamos hablando de mucho dinero. Podría, pero siempre eso está al albedrío de los jueces. Bien, tenemos hoy la parte, digamos, anecdótica de los seguros y sus historias, porque bueno, hay tantas historias como póliza de seguro posible. O yo creo que más historias. No, yo creo que hay más historias. Bueno, no sé, no sé, pero así que hay muchas historias, hay muchas... El seguro da para mucho porque es muy antiguo. Ya el otro día hablábamos que había el primer seguro, los primeros seguros hablaban, pues no me acuerdo si era de 3.500 antes de Cristo o por ahí, no, pues mira si ha llovido o no ha llovido hasta ahora. Sí, un poco. Sí, sí, sí. Y ahora no sé si estamos ya en la parte de... Sí. La última parte de... ¿Sabías que estamos ya? Sí, estamos ya en Sabías que... Bueno, el primer seguro hecho notarialmente, con un escrito, ¿no?, ante notario y tal, del que se tiene constancia en Occidente, es el que se hizo para un barco que hacía el trayecto desde Génova a Mallorca, creo que fue en 1384 o por ahí creo que era la fecha. O sea, ese es el primer contrato de seguro que reunía los elementos de lo que hoy podría ser un contrato de seguro, la definición del riesgo, ¿no? Es decir, las coberturas que tenía y tal. O sea, es el primer dato escrito que se tiene hoy por hoy. Y que fue a un barco. Un barco que se llama Santa Bárbara, sí. Caramba, qué nombre más propicio. Sí, a lo mejor trono y todo. Sí, sí, bueno. Sí, sí. Tenemos, en el próximo espacio que tengamos de la ventana del seguro, tenemos muchos temas porque hay muchas novedades. Por ejemplo, la ley animalista ya teníamos que tener, cuando tenemos mascotas, dependiendo. Bueno, está claro que yo tengo a mi gato Tadeo y no le voy a poner un seguro ahora porque le pueda causar daño a alguien, aunque puede pasar, ¿no? Pero, bueno, se habla de animales o perros de determinadas razas que pueden haber cierto riesgo. La póliza de seguros. Sí, bueno, antes se hablaba, hasta la ley del otro día, se hablaba de perros potencialmente peligrosos. Y ahora se habla de la sociabilidad del animal. Yo me parece que es más acertado la palabra porque hay perros que se estigmatizan porque había un listado y no todos eran, no todos iban a morder a uno, ¿no? Pero, bueno, la obligatoriedad de tener el seguro existe. No recuerdo desde qué fecha, pero por lo menos 10 o 15 años existe aquella época en la que salía en la prensa y en las televisiones que si un, iba a decir una raza de un perro, no lo voy a decir, pero que determinados perros atacaban a señoras, señores, incluso a niños y tal. Y entonces salió la, en ese momento salió la ley para la obligación de hacer el seguro. Pero es cierto que no se controla, por lo tanto, o sea, si nosotros no tenemos el seguro del coche, que es obligatorio, nos multa. Bueno, que no tienen tráfico, no tienen ni necesidad de parar el coche. O sea, puede poner nuestra matrícula en su sistema, ya sabes si tiene seguro, porque hay un fichero para eso, ¿no? Sí, está calculado. Pero el tema de los perros, si no ponen un tema de control, yo podría aquí intentar asustar a la gente si lo oye, tal, que tal, pero no es la realidad. Si no ponen un sistema de control, yo creo que habrá gente muy consciente del riesgo que supone el tener un perro y el daño que le puede causar a otros, que le hagan el seguro. Pero habrá otros que no lo hagan. Yo le recomiendo a todo el mundo que lo haga. Sí, sobre todo porque, por determinadas circunstancias, tú no controlas en algún momento al animal. O sea, es un relativo que pueda pasar algo, puede pasar algo. De hecho, conocemos muchos casos de gente muy conocida que, bueno, han tenido temas terribles con esto de un ataque de un perro. Pero, bueno, un seguro siempre te cubre los riesgos. Siempre decimos lo mismo. Santiago Monserrat, de Corredoría Tiquital, gracias por acompañarnos hoy. El próximo tema tenemos aquí para hablar hasta el año 2025, por lo menos. Sí, yo creo que sí, que hay suficiente. Yo creo que la próxima semana podríamos hablar de seguros de salud. Puede ser un tema interesante y que pueda ayudar a la gente, el que pueda, porque sabemos que todos tenemos la seguridad social, que es buena. Yo no me quejo de la seguridad social. O sea, que ojalá el 99% de los países que están por ahí tuvieran un sistema sanitario como tenemos nosotros. Pero, bueno, siempre convive el tema público y el tema privado. Y quien pueda acudir al tema privado, pues, tiene una opción más. No, y sobre todo porque las policías de salud son bastante económicas en consideración a todos los riesgos que te cubren. En riesgos, cosas, cuestiones, especialidades, cirugías, un montón de temas que quizás, pues, la premura de diferentes patologías no admite tanta espera o, por lo menos, el paciente se queda más tranquilo, sabiendo que de inmediato casi le atienden su patología, mientras que, bueno, el sistema de salud a veces es un poco lento. Claro, porque da prioridad a los que están peor. Pero yo me parece perfecto y en alguna ocasión, pues, he tenido que esperar a que me toque. Lo entiendo perfectamente. En cierta medida, egoístamente, digo, pues, qué bien, ¿no? Qué bien que estoy bien. ¿Por qué no me han dado? Porque otros, desgraciadamente, están peor que yo. Sí, lo que pasa es que cada persona siente lo suyo. Y cuando tienes algún tipo de patología, pues, ya psicológicamente te va muy mal en el que no se despeje una duda sobre tu patología, por ejemplo. Entonces, claro, tener a un paciente, a lo mejor, esperando meses, porque las colas son las que son, pues, eso te lo evita un seguro de salida. Puedes tener resultados prácticamente en menos de una semana. Y ya te evita esa intranquilidad, ¿no? Bueno, Santiago Montserrat de Tiquitar Seguro, muchísimas gracias por estar acompañándonos. A todos ustedes por prestar atención a este espacio que esperemos sea de utilidad para todos con respecto a lo que es los seguros. En este espacio, la ventana del seguro. Que tengan muy buen día. Un saludo. Hasta la próxima. ¡Gracias!